En primer término, quisiera desmentir categóricamente al presidente del partido de la Revolución Democrática, el señor Jesús Zambrano, quien de manera irresponsable y además ilegal ha dado tendencias que resultan absolutamente falsas y tendenciosas. A lo largo de esta jornada electoral, los ciudadanos nos han dado un ejemplo de civismo a todo el país, con una participación masiva y pacífica. Es una pena que algún dirigente de un partido político no esté a la altura de la elección que nos han dado los ciudadanos. Pero, aún más, ha violado el artículo 237, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que no se pueden dar ningún tipo de resultados ni de tendencias, en tanto las casillas del uso horario más remoto, en este caso Baja California, estén abiertas y la gente todavía está votando. Incluso esta conducta, el Código Penal Federal la tipifica como delito. Dice textualmente el artículo 403, se impondrán de 10 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años, a quien durante los 8 días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas, que se encuentran en las zonas de usos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio, resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer preferencias de los ciudadanos, particularmente cuando este tipo de información es, reitero, absolutamente falsa. Dicho esto, procedo a comentarles respecto a las siete entidades federativas donde ha habido elección para la renovación del titular del Poder Ejecutivo local. Me da muchísimo gusto anunciar a los ciudadanos que el Partido Revolucionario Institucional ha recuperado a través de nuestro candidato Jorge Aristóteles Sandoval la gobernatura de Jalisco. Lo que no acontecía desde el año de 1995. De igual manera, hemos ganado con una gran claridad y contundencia el Estado de Chiapas en la coalición con nuestro aliado, el Partido Verde. Y el panel también del Partido Nueva Alianza nos acompaña en el caso de Chiapas. Hemos retenido la gobernatura del Estado de Yucatán con una victoria según nos anuncian las encuestas de salida y los datos que tenemos muy amplios. Y también hemos ganado el Estado de Tabasco. Nuestros números reflejan muy competidos y en este momento no podemos anunciar resultados hasta disponer de mayor información. Reitero, muy competidos los estados de Morelos y Guanajuato. Gracias. 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 Amigos, amigas de los medios de comunicación, soy una demócrata, lo he acreditado en el curso de mi existencia y de mi desarrollo político profesional. Gracias. Como demócrata que soy, sé que en las elecciones se compite y que se gana o se pierde. La serie de encuestas de salida que han realizado diversas casas y una propia contratada por el PRI del DF, ese efecto, señalan que la tendencia para la jefatura del gobierno, el gobierno del Distrito Federal, no me es favorable, sin embargo, quiero subrayar que también estas encuestas de salida acreditan que el PRI y el Partido Verde Ecologista quedan en el segundo lugar de la elección general, situación que desde el año del 2000 no se presentaba en el Distrito Federal. Gracias. 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 Gracias.